¡Suscríbete! ¡Qué lindo que sentir cada mañana! El aroma de tu piel al respirar Y el corazón se me acelera con más ganas Al ver esa mirada angelical Y el brillo de tus ojos me enamora Cada vez más Los minutos, los segundos y las horas Son tan felices Cuando estoy contigo ¡Qué lindo que sentir cada mañana! El aroma de tu piel al respirar Y el corazón se me acelera con más ganas Al ver esa mirada angelical Y el brillo de tus ojos me enamora Cada vez más ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Cuando estoy contigo Tú me llenas de felicidad Cuando estoy contigo Y las horas a tu lado quiero estar Cuando estoy contigo Cuando contigo yo estoy ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Van a... ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Estoy contigo, estoy contigo ¡Que viva el amor!